Información de último minuto, nos trasladamos en vivo y directo a la Fiscalía con las palabras del titular del Ministerio Público, Tarek William Saab. Fiscal, lo escuchamos. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos este ya obligatorio y acostumbrado tapabocas para el día de hoy ofrecer a la opinión pública nacional los adelantos preliminares, las investigaciones que ha venido realizando el Ministerio Público en relación a un caso muy particular que tiene que ver de manera directa con la desaparición del profesor Carlos Lanz. Una figura muy conocida, muy respetada por todos nosotros, quien en los últimos tiempos se ha dedicado a ser asesor del Ministerio de Educación, se ha dedicado al estudio de las situaciones de ataque, de asedio, de amenaza que ha vivido Venezuela por parte de potencias extranjeras para intervenir en nuestros asuntos internos, trabajos que se han difundido y que se han conocido en todo el territorio nacional. En torno a este caso, de entrada debo decir que el Ministerio Público apenas ocurrió este extraño suceso por lo atípico, comisionó tres fiscales, el fiscal 94 nacional y su respectivo auxiliar, también fiscal 94 auxiliar, vinculados al tema ambos de derechos humanos, igualmente al fiscal 46 nacional, vinculado al trabajo en extorsión y secuestro, apoyados a la vez por la fiscal superior del Estado de Aragua y el equipo en el Estado de Aragua, debo dar cuenta que en la ciudad de Maracay fue donde ocurrió este lamentable hecho. Debo igualmente adelantar y decir que apenas ocurrió el evento y el Ministerio Público comenzó este trabajo discreto y, vamos a decirlo así, muy profesional, el propio ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ha estado, además de pendiente de este hecho, de esta circunstancia que hemos descrito muy brevemente, nos ha pedido el ciudadano presidente de la República que vayamos a fondo para esclarecer este hecho y que, obviamente, ya ha ocurrido el suceso hace ya varios días y adelantadas algunas investigaciones, es menester, es deber del Ministerio Público comunicar las diligencias que hemos realizado, las experticias que hemos adelantado, inclusive en este momento, mientras estamos nosotros dando esta rueda de prensa, nuestros fiscales y el órgano auxiliar que en este momento está coayuvando a la investigación, que es el DGCIN, está realizando algunas labores, entrevistas que se adelantan al respecto. También debo agregar que participan en esta investigación, aparte del DGCIN, otros órganos auxiliares de justicia como el SEBIN y el 6CPC. En tal sentido, queremos recordar que el profesor Carlos Lanz, de 76 años de edad, quien se venía desempeñando, como decía, como asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación, el suceso ocurre el sábado 8 de agosto en Maracay, Estado de Aragua. En las primeras entrevistas realizadas, su esposa informa que ese día él sale de su vivienda a las 8 y media de la mañana, deja a su esposo Carlos Lanz durmiendo. A las 11 y media aproximadamente, una de las hijas de Carlos Lanz, que estaba en la misma casa, sale de su habitación y se percata que ya a esa hora su padre no estaba, lo que le pareció muy extraño, pues nunca sale sin avisar, y menos en una situación como la actual de pandemia. Hizo llamadas para saber si estaba con su esposa o con amigos y no dio con él, según el testimonio que revela a los fiscales del Ministerio Público. Al regresar su esposa ese mismo día, 8 de agosto, a las 6 y media de la tarde, y ver que seguía sin aparecer y que su teléfono estaba apagado, se decidió a denunciar. Por cierto, el teléfono del profesor Carlos Lanz se cierra con toda vinculación de llamada o recibimiento de las mismas, a partir de ese mismo 8 de agosto a las 11 de la mañana. Igualmente debo destacar que, desde el momento en que se recibe la denuncia de esta desaparición, el Ministerio Público, como dije, designa a tres fiscales con competencia en derechos humanos, extorsión y secuestro y delitos comunes, para realizar las diligencias de investigación respectiva. Quiero destacar que, por lo extraño del caso, por lo atípico, decidimos incorporar también a un psiquiatra perteneciente a la unidad criminalística del Ministerio Público, así también como a expertos de nuestra unidad criminalística. Igualmente se incorporaron dos expertos en poligrafía, quienes sumado a órganos auxiliares, como ya mencioné, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y el 6-CPC, hemos venido llevando adelante las diferentes pesquisas para ir poco a poco, en medio de la opacidad de este caso, avanzando en el esclarecimiento del mismo. Han habido, obviamente, varias hipótesis. Por ejemplo, una que comenzó a, vamos a decir así, a significarse, a vincularse, fue la de un posible secuestro. Sin embargo, debo destacar que las experticias realizadas demuestran que el profesor Carlos Lanz salió de su vivienda de manera voluntaria, sin que en el momento de su salida hubiese un hecho dentro de su vivienda, o, posterior a su salida, de carácter violento, de carácter, vamos a decir así, punitivo, en donde pudiéramos revelar o referir que hubo la participación dentro o fuera de su vivienda de elementos actuantes para provocar, al menos en esa salida inicial, el hecho del cual estamos aquí narrando. No existe, por lo tanto, preliminarmente, ninguna evidencia criminalística de violencia en su hogar o en el entorno. Debo también agregar que no hay testigos, ni amenazas previas, ni contactos posteriores que revelen, como ocurre normalmente cuando se da un caso lamentable de secuestro de personas que hayan llamado para atribuirse el mismo delito o lo que ya se conoce, emitir un comunicado atribuyéndose el hecho, etc. Hasta este momento, nada de lo que aquí he narrado ha ocurrido. Estas afirmaciones las hemos basado en las aproximadamente 60 diligencias de investigación que hemos realizado hasta la fecha que incluyen diversas entrevistas a personas allegadas, vinculadas o conocidas del profesor Carlos Lanz. Experticias forenses de diversos matices. La pluralidad, calculemos entonces cuáles pudieran estar acá reflejadas. Desde, obviamente, los análisis telefónicos, pruebas de luminol, análisis de ruta, inspecciones a viviendas, a casas, tanto del profesor Carlos Lanz o de personas allegadas, revisión, inclusive, de movimientos migratorios, prueba de polígrafo, solicitudes a Interpol en base a una extraña llamada que detectamos ocurrió hace unos días desde Toronto, Canadá, entre otras. Tenemos la información certera de que su teléfono celular tuvo conectividad dentro de su casa hasta, como yo revelé anteriormente, las once y media de ese día y luego ya no volvió a activarse. Debo destacar que se ha hecho un gran esfuerzo y así lo comunico a sus familiares, a sus allegados, a sus amigos que somos una gran parte de los sectores que hemos venido siempre luchando por la justicia, por la paz, por la defensa de nuestra soberanía y que hemos conocido de manera directa al profesor Carlos Lanz. En este sentido, el Ministerio Público y los cuerpos auxiliares de investigación no hemos escatimado esfuerzo las 24 horas del día desde que ocurrió este evento y recursos para dar con el paradero del profesor Carlos Lanz. Igualmente, puedo destacar y debo destacar que así lo han reconocido sus familiares y han podido destacar el esfuerzo del Estado venezolano en su conjunto por lograr, digamos, el objetivo que es encontrar al profesor Carlos Lanz. Debo destacar que hasta la fecha se han entrevistado al menos a 22 personas buscando establecer la veracidad, la realidad de estos hechos. Igualmente, puedo referir que los diversos análisis de telefonía e inspecciones técnicas a su vivienda y otros sitios se han realizado de manera constante y múltiple en recorrido buscando posibles testigos. Se han solicitado y revisado múltiples grabaciones de cámaras de seguridad. Se han hecho análisis de perfiles financieros a su entorno y allegados. análisis de computadora, de registro de vehículos y se han seguido todas las posibles pistas que pudieran arrojar información sin que hasta este momento podamos tener la certeza de cuál es su situación y su ubicación. igualmente debo destacar que hemos recibido apoyo de Interpol. Nosotros tenemos como se sabe una dirección de relaciones internacionales que cuando ocurren situaciones como esta y pudiera haber alguna conectividad en el extranjero hacemos digamos de la coordinación con Interpol las diligencias respectivas y debo reconocer que en este caso Interpol ha respondido de manera efectiva a las solicitudes hechas por el Ministerio Público en este caso de manera concreta Interpol Canadá. Igualmente quiero destacar que se ha solicitado a esta organización que coloque una notificación amarilla que es un tipo de notificación específica para localizar a personas que han desaparecido en su país de origen. Igualmente debo decir que nuestros fiscales en base a toda la información recabada se encuentran trabajando en algunas hipótesis que obviamente por ser parte de la reserva legal no puedo revelar por la cual se han venido realizando nuevas experticias en estos precisos momentos. Hipótesis que obviamente en medio de las investigaciones con la participación de expertos que se han venido sumando nos da una línea de investigación para determinar la verdad de este lamentable hecho. Es de nuestro máximo interés que lo ocurrido con el profesor Carlos Lanz se aclare para la tranquilidad de su familia y de todos los movimientos sociales que han manifestado solidaridad con su persona entre ellos obviamente como dije inicialmente altas autoridades del Estado venezolano incluyendo al propio jefe de Estado presidente Nicolás Maduro. Consideramos que es de interés público informar con transparencia de los esfuerzos que están haciendo las autoridades para dar con su paradero. Esa es la razón de la comparecencia frente a los medios el día de hoy. Es menester siempre tener al pueblo informado la comunidad informada. Ya lo habíamos hecho previamente en el pasado a través de nuestras redes sociales tanto del Ministerio Público por Instagram y Twitter como las nuestras personales. En tal sentido para concluir debo destacar que el Ministerio Público seguirá trabajando en pro de la verdad la justicia los derechos humanos e informará oportunamente sobre cualquier avance definitivo de estas investigaciones que como siempre nosotros de forma responsable y así ustedes lo han podido observar hacemos porque es un derecho humano también el de informar el de comunicar en base al trabajo que hace el sistema de justicia que tengan en tiempo real la verdad de todo lo que ha venido ocurriendo. Y hablando de este caso ya para terminar si me permiten un punto previo debo destacar que en relación a las lamentables ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros del FAE en el estado Zulia ya para este momento de forma formal y oficial tenemos cinco personas imputadas ante los tribunales de justicia de los cuales cuatro son miembros del FAE y una es exfiscal del ministerio público que como cómplice encubrió estos lamentables hechos y vamos tras la búsqueda de los cuatro restantes que se acerca obviamente la ubicación de los mismos para que rindan ante la justicia venezolana y que hechos como este no vuelvan a repetirse que es la señal que finalmente lanza el estado venezolano muchas gracias a todos ustedes por su atención